que ayudará a prevenir y combatir los riesgos de infarto, la segunda causa de muerte en el Estado. Con una inversión total de más de 127 millones de pesos en construcción y equipamiento por parte del gobierno del Estado, hoy ponemos en marcha esta sala para brindar los servicios de alta especialidad en patologías cardiovasculares y neurovasculares, lo que contribuirá a la disminución de complicaciones como el sangrado, infecciones hospitalarias, hospitalizaciones prolongadas, incluso a prevenir la muerte de muchos de nuestros pacientes. En Tlaxcala no había sala de hemodidámica que atendiera a la población sin seguridad social, lo que históricamente ha implicado mayor riesgo de complicaciones y fallecimientos ante la demora de atención por enfermedades cardíacas. Esta unidad transformará la vida de miles de tlaxcatecas que enfrentan enfermedades de este tipo, pues ya no tendrán que ir a otros estados ni realizar gastos excesivos para realizar la atención y recibir la atención especializada y salvar su vida. Estamos cumpliendo el compromiso que hicimos desde el inicio de lograr la mayor cobertura de servicios médicos especializados en la historia de la entidad en beneficio de los más desprotegidos. Desde hace mucho tiempo, asumí el compromiso con el pueblo de Tlaxcala en materia de salud. Es para mí una vocación de vida contribuir con mi labor para que nuestra gente cuente con una atención médica de calidad, con servicios especializados y equipo de alta tecnología. ¡Gracias!